Hola, soy el profe Sinuel, tu promotor de educación física de la coordinación F065. El día de hoy te vengo a proponer tres actividades para los grupos de tercero y cuarto grado. Espero que te diviertas al realizarlas en casita. Aprendizajes esperados. Para tercer año, establece acuerdos con sus compañeros al identificar y aceptar las reglas del juego para favorecer la participación, la interacción motriz y el diálogo. Aprendizaje esperado para cuarto grado. Reconoce la cooperación, el esfuerzo propio y de sus compañeros en situaciones de juego con el fin de disfrutar de las actividades y resolver los retos motores que se le presenten. El material didáctico que utilizarás para esta sesión es Un cesto de ropa o algún objeto similar Dos botellas de plástico Un bastón o palo de escoba Un paliacate o material similar que sirva para vendarte los ojos Y algunos globos con los que cuentes en casa Entre nosotros El alumno o alumna, con ayuda de su acompañante, golpearán el globo con la misma parte del cuerpo de forma alternada para avanzar hasta donde se encuentra el cesto y hacer que entre en este Repetirá la acción con los demás globos y con diferentes partes corporales Como única variante a esta actividad Volverán a repetir la acción Solo que ahora, para golpear los globos, utilizarán cada uno una botella de plástico De cuántas formas El alumno o alumna le propondrá a su acompañante distintas partes del cuerpo sobre las cuales puedan entre ambos transportar el bastón o palo de escoba intentando realizar la mayor cantidad de opciones Las arillos encestadores El alumno o alumna, con los ojos vendados, será guiado por su acompañante quien lo sujetará por la cintura llevándolo por el área de trabajo para que tome uno por uno los globos esparcidos y los lance hacia el cesto de ropa Como única variante a la actividad anterior El alumno o alumna repetirá la acción Solo que ahora modificará la forma de ser guiado solamente utilizando la voz de su acompañante Fue un placer trabajar juntos de nuevo Les deseo una excelente semana Sigan cuidándose como hasta ahora Nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.